La mujer a quien regalamos las flores es mi tutor. Primero yo analizo la oración principal. La mujer a quien regalamos las flores es un sintagma nominal que hace función de sujeto. Y es mi tutora es un sintagma verbal que como lleva el verbo ser, estar o parecer es predicado a nominal. Tiene un verbo que es ser y un sintagma nominal mi tutora que hace función de atributo. Y ahora voy a lo bonito. Que es la mujer a quien regalamos las flores. A ver, dime tú, ¿qué oración sustituye a a quien regalamos las flores? Regalamos las flores a la mujer. Regalamos las flores a la mujer. Este ha tendido el sujeto omitido, que es nosotros. Regalamos las flores a la mujer. empezamos otra vez